Vuelvo a caer en el fango del que prometí algún día levantarme Vuelvo a reunir los pedazos de un cielo pa' que este pueda despertarme Lo siento si vuelvo a caerme, lo siento si vuelvo a pensar Lo siento si sigo mordiendo mi lengua cada vez que quiero llamarte Sigo arrancándole los pétalos a un girasol que hace días se murió Pierdo mi mente y constantemente me encuentro perdiendo otra vez la razón Y no se trata de intentarlo, no quiero que todo sea en vano Pero mi corazón es solo un pendiente que sigue colgando en tus manos Soy más error que carne y más carne que persona Vuelvo a mirar hacia atrás y no entiendo él por qué me abandonas A pesar de tú dejarme, amas a alguien que te implora Que pienses de nuevo y evites volver a abrir su cajita de Pandora Su cajita de Pandora Su cajita de Pandora Que me amas más no puedes más Me arrebatas la mitad de todo lo que quise dar Eras mi carbón y gas, ahora solo olvidar Yo quiero volver atrás, yo quiero recuperar Que mi cabeza va a cien y no voy en una moto Tantos fotogramas al solo ver una foto Estoy llorando tanto que se me salen los mocos Tan al borde de volverme loco No, no quiero volver a tropezar Manos temblorosas cuando te llego a pensar En mi cuarto un pensamiento que no puedo superar Condenado a tenerte que olvidar Si sigo roto, ¿cómo voy a poder querer? Si te amo y noto, ¿qué parece lo haces tan bien? Yo quiero un foco de luz para poder creer Que esta mierda algún día se va a perder Si te amo y amo tu color y tus matices Tu mirada daba vida a los finales felices Nos ponía en un final juntos comiendo perdices Y este día solo quedan cicatrices Soy más error que carne Y más carne que persona Vuelvo a mirar hacia atrás y yo no entiendo ¿Por qué me abandonas? Otra noche sin dormirme Tengo miedo de pensar La verdad que mi vida sin ti se volvió en una función Sin ti soy dale